Amigas y amigos, va a servir número 11, Nadine Alfons Lista Nadine, viene el servicio, defiende Vanessa ¡Bien! ¡Eso! Y Ulissa, bien, no solamente matando, sino colocando arriba Creo que la entró muy convencida, ¿no? Porque se encontró con la pelota de la mano ¡Mira, mira! ¡Muy con las puntas! No se mueva de frecuencia de Atín inmediatamente después de este partido Que espero termine en dos minutos, viene el nuevo 90 segundos ¡Como en el béisbol! ¡Eso! ¡Vamos Perú! Como en el béisbol, entre la rubia y la morena, entró Ulissa Entre matar y colocar El Fatico 23 está a nuestro favor ¡A nuestro favor! ¡Vamos Perú! ¡Somos uno! Esto no se puede extender más Pati Soto va a servir En un minutito ya debe estar comenzando el nuevo 90 segundos ¡Vamos Perú! Vamos, número 4 de Perú Allí va el servicio, defiende con dificultad Alfonso El mate Ahora Vanessa Va a devolver Perú Solamente puede devolver Yesenia Otra carga peligrosa de Canadá ¡Punto canadiense! Canadá a 21 Canadá a 21 Vamos, vamos, concentración Hay que recibir bien este saque, armar la jugada y ponerlas en capilla Somos Progencia Latina El canal del volei Britney Page servirá Atacamos y vamos con el 24 Así es Eso esperamos Servicio de Britney Page Viene la pelota sobre campo a Perúano Bien Pati Elena con alguna dificultad Ulissa solamente la devuelve Eso le da condición de atacante al elenco canadiense El de Mente que tuvo la complicada número 8 ¡Eso! El mate ¡Vamos Perú! Y Yesenia Defiende con dificultad Gianni Guimond Para devolver Canadá A ver si hay un buen pase ¡Eso, eso, eso! ¡Punto peruano! ¡Punto peruano! ¡Punto peruano! 24 para Perú 21 Perú le va a ganar a Canadá Y más tarde Dios quiera que le ganemos a Túnez En el Mundial de Tailandia Bien, bien, bien Hoy hay doblete De victorias Punto 24 En minutitos Comienza El nuevo 90 segundos Máximo en medio Ahorita Comenzamos ya Con el Perú Túnez En vivo y en directo De Siam Al Tahuantinsuyo De Tailandia Al Perú ¡Va a Perú! Por eso es que después del punto 25 Nos tenemos que ir ya, ya Allí va la bola El mate Fuera Fuera El punto peruano 25 21 Arriba Perú Arriba Perú Ha ganado Perú A Canadá Por Copa Panamericana No se muevan De Frecuencia Latina Le agradecemos Cómo no A Cenaid A Miguel Portanova No se muevan De Frecuencia Latina Se quedan Con el nuevo 90 segundos Arriba Perú Adelante Eduardo ¡Arriba Perú!